Y ahí volvemos al Estado de la capacidad de control que tiene, o mejor dicho, volvemos a hablar de la capacidad de control que tiene el Estado para justamente controlar este tipo de cosas. Por eso hace bien Máximo Kirchner mencionar el caso Mondelés, porque más allá de hacer públicas las situaciones, me parece que el Estado no tiene muchos otros mecanismos. En el caso Mondelés es más grave porque el Estado terminó convalidando el despido de los trabajadores en medio de la pandemia, o la reducción de los salarios, del 25% de los salarios, ahí es más grave, porque el Estado no solamente no controla, sino que convalida. Y es lo que marca Máximo Kirchner en su discurso de datos políticos. Sí, es el, para mi gusto, el reclamo público de un sector interno del frente de todos más importante del que asumió Alberto Fernández y más profundo, ¿no? Sin duda. Cuando le dice el Ministerio de Trabajo convalidó la reducción de los salarios de los trabajadores, 25 puntos, que es un tema que eventualmente habrá que discutir, yo no digo que, yo votaría que no, digamos, ¿no? Pero, por leerle que debe haber un montón de justificativo, pero se hizo además a la velocidad de la luz. Sí, sí, sí. A la velocidad de la luz. Mientras seguimos dándole... Rápidamente. Y ahí Moroni, Moroni, ¿no? El Ministro de Trabajo lo convalidó rápidamente. Como convalidó también los despidos de Techín. Los famosos 1.500 despidos. Que el presidente dijo, no lo voy a permitir. El famoso no lo voy a permitir y los descalificó. Me dio otro como miserable. Después se puso de acuerdo, Gerardo Martínez, con Ben Nasa, que se ponen de acuerdo en 3 minutos, 2 minutos y medio. Acá el tema es que no hay dos lados del mostrador, parece, ¿no? Y fueron con el pablito firmado a Moroni y le dijeron, Moroni, me firmas esto, ¿no? Y Moroni no hay que dijo, no, muchacho, acá no... Acá el presidente dijo que no lo iba a permitir. Le lo firmó. Esa rapidez para el impuesto a las grandes riquezas. Ahora viene, ahora viene, ahora viene porque... ¿Vos decís? Bueno, pues, hubo un cambio muy drástico de actitud en el gobierno ayer a partir de dos datos. La espiritualización del dólar. Ojo con el tema de la brecha. Ayer 100%... Pero lo que contó Rulo ayer acá, de cómo además se produce esa estelarización y cómo el Estado está bancando y permitiendo que los bancos presten plata para la bicicleta financiera. Claro, sí. Con créditos subsidiados por el propio Estado. Bueno, sí. Hablemos del control del Estado, entonces. Eso, ayer el Banco Central aumentó las tasas de referencia 6 puntos, que es un montón, 8 puntos, que es un montón. ¿Se acuerdan que se iba a terminar el curro de la LERIC? El curro de la LERIC se terminó, o parcialmente, pero avanzan otros curros, digamos, porque, claro, ¿qué es lo que busca el Estado? Hacer atractivas inversiones financieras en pesos para bajar la presión sobre el dólar paralelo. Los dólares paralelos, porque hay varios, digamos. Ahora, el tema es que ayer, cuando se veía el incremento del dólar, que la cosecha de noviembre sigue sin liquidarse. Entonces, se crean mecanismos financieros para hacer atractivos las inversiones en pesos, justamente para que se liquide la cosecha y no haya tanta presión sobre el dólar. Ayer se tomó la decisión de avanzar sobre el impuesto a los ricos, porque, claro, ¿qué es lo que se dice? Si los ricos nos marcan la cancha, porque acá estamos hablando de 100, 150, 200 jugadores. Si nos marcan la cancha, nosotros vamos a ver si podemos replicar con... Sí, igual lo preocupante sigue siendo que la reacción es tardía. Digo, siempre es tardía. Para mí lo preocupante es que hay otras medidas, por ejemplo. Vos querés que el campo liquide, podés obligarlos a liquidar. Y no darles instrumentos financieros atractivos. Podés. Se ha hecho en la Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo los obligás? No, 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 decime. Se ha hecho. ¿Cómo? Decime cómo los obligás. ¿Qué le decís? ¿Le cargas el silo bolsa a un camión y...? No, no, vos tenés un control de exportaciones. Vos me vas a decir, bueno, pero van a triangular operaciones, van a hacer operaciones en negro... ¿Cómo los obligás? ¿Cómo obligás a vender a alguien que no quiere vender porque está especulando con qué va a una devaluación a futuro? Liquidar, 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 no vender. No, vender, obligar a vender es más difícil. Pero liquidar se puede, o de hecho hay una obligatoriedad de liquidar. Bueno, pero el paso previo a liquidar a vender, no se está liquidando porque no se está vendiendo. Porque no se vende la cosecha. Ah, bueno, pero la pregunta es cuál es la capacidad de un Estado... A ver. Bueno. Un Estado que tiene poca voluntad interventora. Una cosa es lo que dice... Sí, y otra cosa es lo que... Y una cosa es lo que hace. Bueno, vos me preguntás, ¿la Junta Nacional de Granos en una forma muy efectiva de nacionalizar la exportación de granos? Estoy 108% de acuerdo con lo que acaba de decir yo, pero no está en el proyecto del gobierno... No, claro, está claro. ...intervenir en el mercado. Cuando tuvo un penal sin arquero, que fue la posibilidad de, no te digo de apropiarse o estatizar, sino de controlar, controlar, intervenir, Vicentín, para intervenir en el mercado granario. Sí, la tenía, era el principal acreedor del Banco de Nación. Bueno, cuando tuvo la posibilidad de intervenir, o sea, poner un interventor propio y decir, bueno, vamos a jugar acá. No, y quedarse, y controlar una de las cinco exportadoras que se importan en la gente. Bueno, no te digo controlar, digo intervenir, poner temporalmente, mientras... La intervención te permite tener el control operativo. Por eso, por eso. Pero, bueno, exactamente. ¿Lo hizo o no lo hizo? No. Bueno. Entonces, no pensemos cosas que... Bueno, pero vos preguntaste cómo obligás a vender. Bueno, una junta nacional compra, junta nacional, o llámenlo como quieran, Canadá tuvo, Australia tuvo, Argentina tuvo, una junta nacional que compra toda la cosecha y después la exporta. Fija el precio de compra, da perspectiva, te van a decir, pero eso mató la producción. No, lo que mató la producción fue la financiarización de la economía con la dictadura. Eso mató la producción en todo sentido. No fue ni la junta nacional... Digo, porque la historia, viste, que es como la historia de los que ganan, aunque suene fuerte decir que en algún aspecto ganó la dictadura, pero en el aspecto económico, lo mencionábamos ayer, se sembró una matriz que nunca se pudo desarmar en la Argentina. La matriz económica que se sembró la dictadura nunca se pudo desarmar. Hubo mejorías circunstanciales, hubo etapas mejores, pero nunca se pudo desarmar. Bueno, cuestión que la identidad de financieras, que es parte de esa matriz, ¿no? Sí. Y opción de que el Estado, en una situación aparte de crisis mundial, el comercio internacional está en crisis y va a estar en crisis durante bastante tiempo. Pero vos fijate que Alberto, si sale un poquitito del libreto que le imponen los medios de comunicación, de ser un talibán del consenso, ¿no? De que todo, al centro Fernández... Muy buena esa definición. La cunía está ayer, ¿no? ¿Al centro Fernández? No, la del talibán del consenso. ¿No? Me parece que es más vieja. Es más vieja. Yo la dije, sí, creo que la dije, la vengo pensando hace tiempo. Bueno, pues... Es un oxymorón. Sí, sí, es un oxymorón. Los talibanos son el consenso. Exactamente. Y además estoy razonando de que los que buscan el consenso permanente y demoran el conflicto en política, en realidad son muy dogmáticos, son más dogmáticos... Porque el que busca el conflicto sabe que busca el conflicto en virtud de una nueva paz. Obvio. ¿Sí? ¿Entendés? Porque nadie busca el conflicto por el conflicto mismo. No, el conflicto para mejorar tu posición. El problema central es que se siguen poniendo parches a situaciones previas en vez de conformar una situación desde un punto de vista político, pensado, integral. Mientras vos sigas poniendo parches vas a tener que sentarte a hablar con todos, tratar de conciliar. El tema es quién corre a quién. Ya mal los tiempos. Porque siempre todos corren al gobierno. Ya mal los tiempos. Hoy todo el dispositivo comunicacional, sí, que está tratando... ¿Qué no es opositor? La verdad que la figura de Alberto Fernández está muy cuidada por los medios de comunicación. Pero cuando se sale del redil un poquitito... Ahí lo atienden, sí. Cuando se sale del redil un poquitito, por ejemplo, el nivel de disciplinamiento mediático que hubo detrás de la crítica de Alberto Fernández a María Eugenia Vidal es tremendo. La verdad. Que ha dicho esa paso rompió la cuarentena María Eugenia Vidal, porque hasta donde yo sé es una ciudadana común, ¿no? Sí. No sé qué anda dando vuelta por los centros... Ayer sacó una foto de Lanús. Porque estaba asumiendo un nuevo laburo. Va a laburar en Lanús. Va a ser funcionaria de Lanús, entonces... Ah. Está bien. ¿Va a ser asesora de Grindetti? Supongo que sí. Pero está bien lo que marcás. Ayer rompió la cuarentena Vidal para responder el presidente. Yo creo que el presidente... No, no. Se quedó callada. Bueno. Se mostró, digamos, que es una forma de respuesta al estilo que ella impone. Yo creo que... Pero me emociona cómo no le toquen a Vidal a todos los periodistas que tuvieron cuatro años defendiéndola, ¿no? La prepaga, ¿no? Vos habías hablado... Sí, claro. Una cobertura prepaga. Dejó adelantado dos años, me parece. No, es impresionante lo de Vidal. No, después... Si a vos te raja. Además, otra cosa que es insuálita. Yo no estoy a favor de la autocrítica en política. A mí la autocrítica en política se hace de hecho. No, no. Esa autocrítica para mí es gente que... Bueno, Cristina la hizo de hecho, ¿no? Exactamente. Gente que se... Con todo respeto, gente que se psicoanaliza mucho, pide autocrítica, en mi opinión. Pero, ¿por qué no le piden la autocrítica a Cambiemos? Cambiemos hizo el peor gobierno de la historia, medido numéricamente. Mario Gea Vidal perdió por 15 puntos. ¿Perdió? Sí. Perdió por 15 puntos. Perdió. Se ufanaba de no hacer hospitales. De no estrenar hospitales. Y nadie le pregunta nada. Nadie menciona ni siquiera la... Bueno, eso también es la táctica elegida por el gobierno nacional. Decían los medios igual, o comunicadores muy significativos. Están con todo el tema justicia. El tema justicia. El tema justicia. Que para mí también el gobierno ahí, lento, lento. Si vos querés reformar la justicia, el proyecto lo tenés que presentar el 10 de diciembre a la tarde, o el 11 de diciembre a la 10 de la mañana. Esta cosa de ver, no sé qué, no sé cuánto, que la corte, que sí, que no, que casación, que sí, que no. Bueno, si vos querés reformar la justicia, Alfonsín, que quiso hacer juicio a la Junta, ¿cuándo firmó el decreto? ¿Qué lo firmó? Perón, no sé qué. Mirá que Alfonsín estaba en una silla eléctrica. No, muy acosado, muy acosado. No, pero a ver, Alfonsín sabía que podía durar 6 meses. Acá nadie... La gobernabilidad de Alberto Fernández no está en duda, ¿eh? No, no. La gobernabilidad de Kirchner estaba en duda, ¿eh? No, Alberto Fernández, según las encuestas, le están dando 60, 70% de imagen positiva. Nunca estuvo en duda. Entonces, la reforma judicial entraría también la semana que viene junto al proyecto de impuesto a los ricos. Eso formalmente lo anunció Sergio Massa a los jefes de bloque esta semana. Que la semana que viene entra en labor parlamentaria la reforma judicial que manda el Ejecutivo y el impuesto a los ricos, ayer el presidente del PJ, José Luis Gioja, dijo que se va a tratar ya. Que la intención es no esperar. Y este es el cambio de estrategia que te marcaba al principio, Daniel. El gobierno se ve acosado, justamente, porque le están corriendo el dólar, le están corriendo... A ver, llega a ocurrir como parece, y por mala praxis, además. Recomiendo seguir en Twitter a Claudio Escaleta. Sí. Economista que hoy incluso está haciendo una tarea vinculada a un ámbito oficial. ¿Vale? Claudio Escaleta ayer hizo una descripción del estado de situación, de la mala praxis que propició un... ¿Qué está haciendo Claudio Escaleta? Claudio tiene una cuenta de Twitter, yo lo recomiendo. Está hoy trabajando, si es periodista, economista, está trabajando muy cerca de un ámbito oficial. Se escribió en el cohete, ¿no? En el cohete de la luna. Se escribió en varios lados, se escribió en varios lados. Pero está trabajando, ¿es funcionario? No, no es funcionario, no es funcionario. Pero, digo, lo escuchan. Bueno, cuestión que dijo, acá hay una situación de mala praxis en la corrida del dólar. Y es una mala praxis bastante sonsa la que lo propició, que es justamente uno de los puntos que marcaba el truco ayer. Que el estado financia la bicicleta. Pero por falta de control. Si vos le da guita, tenés todo el derecho al mundo de controlar el destino de esa guita. Bueno, ahí hay un punto central por el cual vos permitiste que te marque la cancha. Ahora, el tema es, ¿cuál es tu réplica? En el mano a mano. Uno te tira el tres, ¿vos qué tirás? El ancho, el siete, otro tres, empardás. Bueno, ahí viene la ley de reforma judicial y la de impuestos a los ricos. Para ver si con eso pueden empardar la marcada de cancha que se está viviendo. Bueno, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Fabi. Igualmente.